Hola, ahora vamos a tratar de hallar el X dentro, que viene dentro de dos paralelas, entendiendo algunas propiedades de los ángulos. Y cuando se establece una secante entre dos paralelas, llámese L1, L2, entonces se establece que los ángulos, que tanto internos como externos, son suplementarios, y a la vez los ángulos opuestos son congruentes, quiere decir que son iguales. Entonces, si tenemos esa premisa, también entendemos que al ser suplementario son 180 grados, entonces, por lo tanto, tenemos 180 es igual a 3X más 2X más 40 grados. Todo esto, o sea, el ángulo de 3X es suplementario de 2X más 40, entonces que me da un total de 180. Entonces, procedemos a la operación, que sería 2X más 3X es igual a 5X más 40. El 40 que está sumando pasa del otro lado restando. Entonces, aquí nos quedaría 140 y 5X. Entonces, 5X que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces, tendríamos 140 sobre 5, y eso sería igual a 28 grados. Por lo tanto, X es igual a 28 grados.